La página web www.sni.gov.es del Sistema Nacional de Información superó el millón de visitas. Es el segundo año consecutivo que este portal de la Secretaría Nacional de Planificación supera esta cifra de usuarios nacionales e internacionales. Aquí se muestra información territorial, estadística y geográfica que proviene de censos, encuestas y geográficas y que sustentan con fichas metodológicas, bases de datos y formularios. Lo que facilita el uso de la información. Este esfuerzo ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como la mejor herramienta de consulta que promociona enfoques de gobierno.